Yo no quería cometer el mismo error nuevamente Utilizar mi folclor para criticar duramente Pero hacía falta una boca y entender a la gente Que el político en mi patria es un corrupto inclemente Gobierno y oposición se insulta constantemente Sin importar lo que pasa en mi patria es la llamente Recuestras roban y matan y eso visto ni pendiente Aumentan todos los días la carne, el queso y la leche El pollo está por las nubes, no hay jabón ni detergente El mercado era el rebusque más grande del continente Si quiere comprar un carrito tiene que ser muy paciente El culpial y el centauro se lo dan a esa un teniente Al capitán de la guardia o el amigo del gerente O a la vecina que paga de un diputado en oriente Mi pueblo no estoy mintiendo, quiero que tengan presente Que el pobre siempre es más pobre y el rico con más billetes Venezuela es una bomba de tiempo que está latente ¿Dónde se irán a meter cuando mi pueblo despierte? Voy a seguirle cantando con mi borrecia y latente El dólar, tuve y compadre, es un animal que siente El sistema monetario cada día más deprimente El euro y el dólar tienen a bol bolívar de juguete Mientras que allá en la asamblea nacional sigue insilente Tratándose como perros para ver quién es más fuerte La droga y el narcotráfico y el contrabando inclemente Acabando con mi patria sin importar lo que siente El hospital no funciona, hay aire que se enferme No hay alcohol, no hay algodón Mi jeringa que te inyecte El médico vive en guerra Pa' que el gobierno le aumente Y el sueldo de la enfermera Se lo llevó la corriente De verdad pido disculpas Si con mi canción se ofende Pero si no le hago lo claro puede ser que me reviente La juventud de mi patria se marche a otro continente Porque dicen que su vida peligra constantemente Para robarle un teléfono le dan un tiro en la frente Si piensan salir de noche son víctimas de la muerte No es mentira que al taxista lo matan diariamente Y el asesino se olvida que el muerte tiene doliente Yo fui chavista y el día que murió mi presidente En mi patria Venezuela todo se volvió un paquete Hasta el gobierno cubano lo ha traicionado vilmente Ahora Fidel y Raúl con Obama están sonrientes Fidel en un chupasangre, Raúl era un comejente Y apenas bajo el polonio volaron como cohetes Puede ser que a mi me tilden de ignorante de repente Pero tienen que explicarnos a lo que fuimos de su frente A decirle empeñadita, mitigante y mala gente En la tumba estará Chávez revolcándose caliente Habrá que pedirle a Dios que no mande buena suerte Algo tendrá que pasar para que el país se oriente Mientras tanto los corruptos ratan de olor pestilente ¿Dónde se irán a meter cuando mi pueblo despierta?